Don Bosco, me ayudan, Santa Teresita, La Piedad, Cristo, Sagrado Corazón, Catedral y terminamos en San Miguel. ¿Y después a comer? Después a comer, sí, así es. ¿Ha sido largo el recorrido? Sí, pero bien, hermoso el día, no hace tanto calor para poder disfrutarlo. ¿No le temieron a la lluvia hoy más temprano? No, 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 salimos un poquito más tarde que lo habitual, pero la verdad que bien. ¿Lo hace en familia? En familia y con amigos, sí, todos los años lo hacemos. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Es una tradición, es algo que la verdad que te llena y es una de las actividades que tenemos para Semana Santa. ¿Haciendo el recorrido de las siete iglesias? Exacto, sí, sí. ¿Es la primera que llega aquí a la Catedral? No, ya hemos hecho varias. ¿Todo caminando? Todo caminando, desde allá de Santa Lucía, de Santo Domingo Sabio, agarramos todas las otras iglesias, llegamos hasta la de Carmen y vinimos a San Miguel y acá. Esta es la última. Ya dada por cumplida la misión. Por cumplida la misión. ¿Por qué lo hacen un Viernes Santo? Siempre. Es una tradición de familia. Así que... ¿Qué se pide o se agradece? Mirá, yo vengo a pedir porque yo en este momento estoy enferma, entonces necesito ayuda. Pero ando bien, gracias a Dios, de mi enfermedad, así que... Y mis hijos, y pedir por los hijos. ¿Haciendo el recorrido de las siete iglesias? Así es. Vinimos hace años que había venido a Paraná y volvimos. ¿No es de Paraná? No, no, no. De Campana, en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero está viviendo acá? No, no, no. Salimos a pasar por el túnel y venir acá. ¿Cómo ha encontrado la ciudad? Por ahora recién llego, mirá. Así que... Está linda. Y bueno, por supuesto, en un día como el de hoy, con religión católica, con el Diverno Santo, aprovechó también para darse una vuelta por la catedral. Por la catedral y las iglesias que encontremos, siempre las visitamos. ¿Cómo viene usted, señor? Pilar, Buenos Aires. Y bueno, siempre dijimos que íbamos a venir y finalmente llegamos. Así que muy contentos. ¿Cómo han encontrado la ciudad? Muy bien. La verdad que muy linda. ¿Se quedan durante el fin de semana? Sí, nos quedamos. Llegamos ayer y nos vamos mañana a la tarde. ¿Qué tal la anfitriona aquí? Impecable. Impresionante. ¿El recorrido de las siete iglesias? Exactamente. Y bueno, muy contento por este día que había empezado medio lluvioso. Y bueno, ahora mejoró. Así que bueno, estoy con un amigo haciéndolo. Así que bueno, y después de mucho tiempo, porque la verdad que hace rato no las hacía. Pero bueno, este año me propuse hacerlas. Así que bueno, acá estamos. ¿Esta es la primera? No, no es la primera. Generalmente la hago con la que organiza la Pastoral de la Juventud, que se hace esta noche a las 20. Pero bueno, decidí hoy a la mañana, porque después a la tarde tengo celebración en mi parroquia. Así que bueno, decidí hacerlas hoy. ¿Cuántas iglesias te faltan? Esta es la última. ¿La última? Ah, exactamente. Empezamos allá en Nuestra Señora de Fátima, en calle Rondó. Así que bueno, ahora ya terminando el recorrido. Y bueno, agradeciendo a Dios esta posibilidad. Y sobre todo, bueno, pidiendo salud para mi familia sobre todo. Y que, bueno, que cambie un poco la situación en este país. En lo personal, ¿qué te motiva? Bueno, la verdad que estoy vinculado a la iglesia. Así que me motiva sobre todo hacer el trayecto de un poco de lo que Jesús hizo previo a lo que le pasó. Así que bueno, estoy muy contento. Y bueno, sobre todo una experiencia personal distinta, ¿no? Hacer algo diferente. Que por ahí uno está más concentrado al templo, digamos, lo relacionado internamente. Así que bueno, salir un poco a recorrer, ¿no? Y ver tanta gente que eso me pone muy contento.